hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo hemos ido a este lugar a donde está pero hemos derrotado primero un par de clef calvos con el bloque poe después a la bola pincho con el mismo bloco otro bloque poe y ese lo derroté en un concurso de preguntas pensé que era una batalla en plan luchar y todo eso pero al parecer no es el caso estamos en el subterráneo y encontramos el multi rebote la medalla que por supuesto voy a ponerse la ahí mismo ahora nos vamos a bueno no pudimos esquivar esos fusil pero de algo de seguro vamos a darle un golpe a potente que comarina lo describa vamos a ver si lo puede describir sí o no vamos a ver esos fusil son esos bichos bastante que son como pulgas pueden chupar la sangre y ahora les les vamos a dar el golpe potente y hago esos combos acrobáticos y luego darles la miel sirope a mario para luego volver a acabar con ese fusil con un martillo potente ok no leí muy bien no he leído la descripción sino que la pasé muy rápido pero seguimos seguimos ah el público le dio al fusil mejor para mí pero ese público puede ser a mi lado y ataque a los enemigos como pueda que no hemos hecho un buen combo y hemos ganado la batalla listo money en esos lugares como que esos fusil no se les puede esquivar son demasiado rápidos bueno al menos les damos un buen martillazo empezamos empezamos con el derecho la batalla mi com no 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 mejor que comarina acabe con él y yo le doy su martillo su golpe potente vamos a darle el golpe potente vamos a darle el golpe potente a ver como le va y ganamos la batalla la batalla el chupa punto de corazón y tenemos dinero ahora vamos por el por la llave del sol la llave solar y un fusil se cae desde el cielo no puedo escapar del combate vamos a atacar los de una con una flor de fuego así para acabar los easy peasy demasiado así rápido si es cuatro de un solo tiro un buen tiro vamos a ver que nos pueden dar dos puntos de flor por lo menos pensamos con de puntos de flor ahora vamos a donde es al al siguiente lado la llave lunar pero antes voy a voy a ir hacia arriba a guardar la partida por si acaso así que corto esa parte y regresamos listo ya hemos regresado ahora vámonos por el siguiente por la siguiente llave no la alcance a dar son demasiado rápidos que no se les puede esquivar pero bueno ahí vamos vamos a atacar con el golpe potente vaya eso fue un combo acrobático ahora vamos a ver no le dan noca una a ese fusil pero por lo menos ese fusil se restaura un punto de corazón una cosa mía pero no necesito un martillo potente para acabar con él y vamos a darle con el martillo listo y ganamos bueno unas poquitas monedas de tacaño continuamos un golpe potente golpe potente vamos vamos lo marina ataca a ese fusil ah debía haber dado los puntos de flor con triope de miel pero bueno no por fuera de cámara por fuera de la batalla lo hago o mejor no gotó bueno poquitas pues por Buttigall a estas 나서 y las nos aseguramos de estar full de puntos de flor Por lo menos Una llave lunar Lucy nos ataca Ya no tenemos la flor de fuego Así que tenemos que atacarlo Obligatoriamente tenemos que atacar el que tiene la oveja Porque ese sería un problema Listo Un fusil menos Faltan tres Ya no va a ser tan instantáneo como la anterior De verdad que Ese sí que se curó Había que tomar la distancia correcta para atacar a ese fusil Toma Toma Pasellazo Que faltan dos Pasellazo Vamos a seguir Vamos a ver Ah, no Esa es Faltan en el comando de acción Marina acaba con ese fusil Y yo acabo con el otro Así de sencillo Por suerte ese fusil solamente se recupera un punto de corazón Peor si se recuperara todos los corazones Creo que ese sería un gran lío A ver Sí Mucho combo Nadie está que se luce No Esfumó Ahora Vamos a regresar Vamos a regresar En unos instantes A la tubería para ir A la superficie Vamos a ver Cómo me va Ah, nos encontramos con un fusil amarillo Mi Mión Mión Incluso Cómo os vais a entraros en nuestros dominios Os costará muy caro Ahora nos enfrentamos Al fusil dorado No puedo escapar del combate Y eso que Vamos a escribirlo Primero que todo Antes de ponerme a atacar Que bien Es un fusil dorado Los fusil con el cuerpo de ese color Son bastante raros Punto de corazón máximo 10 Poder de ataque 1 Poder de defensa 0 Podemos estar tranquilos Parece que no nos chupa Nuestros puntos de corazón Por cierto Con ese brillo tan llamativo No podrán esconderse En ningún sitio Pero ahora Vamos a darle El grueso potente Si o si Si Excelente Vamos Eso es un combo excelente Un combo acrobático Mimion No se os da nada mal Pero Esto es más que El comienzo A por ellos El comienzo A una lluvia de fusil Ahora no se donde Podemos encontrar Al fusil dorado Un montón de fusil No me van a dar No me van a dar Excelente No me van a dar No me van a dar o está guardándole ese... que coso un papel... puntos de corazón y le denanamos sus puntos de corazón y ahora hago marina es turno de atacarle a éste a ese fusil cabezazo toma y ganamos y los fusil se van como que el secreto era derrotar al fusil dorado, no a ese montón de fusil y ganamos la batalla minión nos habéis derrotado nos habéis derrotado ah mira como habla ese fusil dorado y todo ese montón de fusil eso estuvo feo bueno menos mal que tenía el chupa puntos de corazón o me hubiera demorado mucho más ahora vamos a guardar la partida y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a a historias de terror con un co willy guam b mario gamer guam ln y m3ds muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau